Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vetados me vieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y ya lo olvidó No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pato de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allí engañando mujeres Y dejando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre que no he conocido Y creo que debe de ser un cobarde De los muchos que el mundo ha venido Un culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allí engañando mujeres Y dejando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Produced en consequently A mi padre que no se mueren A mi padre que no se mueren Así que me Jeroman A mi madre que no se mueren Y nos vemos